ahi va un avión y la gente me dice che che y pasear de noche por esos lugares así no es peligroso bueno que yo sepa que yo sepa por donde voy a pasar ahora no es peligroso un tiempo atrás hace como dos o tres años por aquí cuando tú pasabas salían y llegaron a pasar los lobos porque en montreal es una isla pero está rodeada es una isla que tiene bastante áreas verdes tiene extensiones de tierra bien grandes aquí y yo no sé si los lobos salieron de pasaron de afuera de los afuera y la gente dice me hagas loco y tú no tienes miedo pasar solamente esa vez que yo no lo sabía una vez que pase como a las tres de la madrugada por aquí y después fue que salieron noticias en la radio que tenían que tener que teníamos que tener el cuidado de andar de noche en los parques porque estaban saliendo los lobos habían luego que habían entrado a la ciudad jajaja muchachos tú crees que hay alguno por aquí yo no veo nada pero hay una pila de gente ahí jugando están jugando soccer así que yo no creo que que hay algún problema vamos a ver por aquí y por ahí viene otro avión lo que me decía santi que lo malo era que el lugar donde estaba escuchaba muchos aviones mira iba después que estamos cerca del aeropuerto ahí va otro avión es como miami que no no para y esa sombra que ven ahí en las mías está haciendo bastante fresquecito pero en ese lugar que hay ahí eso es una casa de esa de ancianos una residencia eso que está ahí es de noche caballero es normal que se vea así dime tú te daría miedo caminar por un lugar así aquí no pasa nada chico esta zona es buena yo la conozco por eso voy si no si fuera un lugar mira qué chulo se ve esas luces para allá pero bueno que yo no voy para allá voy a otro lugar está haciendo frito lo siento en la ropa y eso que tengo un corto aviento apuerto yo conozco este lugar por eso capaz o por aquí si alguien pregunta porque si yo un ejemplo fuera otra parte de montreal por un parque así de esto que yo no conozco aunque hayan gente jugando dependiendo de la parte de montreal no creo que yo me me tiré a pasar por aquí entiende pero por aquí yo conozco por aquí hay una bola de año pasando con nieve sin nieve de madrugada claro después de aquello que mira iba otro avión espera que pasa la lueza pero aquí va otra vez tres aviones ya en tres minutos eso quiere decir que cada un minuto un avión más o menos oye quien viene ahí de la gente de chechea travel nadie parece que nadie llevo el corto aviento abierto deja ver qué y carapagunda papá que va llevo el abriguito un clover puesto y un corto aviento pero no se ve muy bien por qué de noche esto es un videito nada más para enseñarle por donde a veces yo atravieso miren que como se ve oscuro a pesar de que hay luces pero hasta ahora que no tiene miedo imagina que me salga ahí oye dame el teléfono cogelo cogelo no hay lío llávatelo si todo fuera como eso como dice frankie mira eso ahí ustedes me dicen le daría miedo pasar por aquí de noche que me dicen los amigos que que han oído hablar de canadá de montreal o en su país pasarían por un parque así esa es la luna o ahí viene otro avión cuatro minutos vamos por el minuto cuatro y pico mire esa es la luna yo pensaba con una lámpara jeje mira aquí viene otro avión ahí va el capitán planeta mira encendió el foco encendió el foco ese avión mira cogelo échate los cuatro en cuatro menos bueno cinco ya va para cinco bueno vamos a seguir que yo no vine aquí a grabar los aviones oh parece que echaron un golpe porque hicieron tremenda bulla hoy está bueno el partidito ese cheche porque no te quedaste en el partido no es que yo voy a trabajar y esa gente están jugando pero tú vas a trabajar a esta hora yo trabajo en cualquier hora conmigo no hay temas conmigo no hay temas nosotros somos fuertes dices la franqui que nosotros somos duros broes que tú que eso franqui bueno ya me estoy acercando a donde hay luces estoy terminando de pasar el parque y aquí se ponen las cosas más chulitas también oscuro está más rico es en la calle sandénia y que termina por aquí hay un olor rico debe ser la cómo se llaman estas flores el jazmín si está bien chulo está bien rico bueno ya escucho por ahí que viene otro avión ya bueno no creo que sea la luna eh se movió la luna se movió la luna papá esa luna está loca y ahora me voy a topar con alguien y por aquí casi nunca pasa nadie tú sabes tú vienes de noche y no ah sí de verdad ahí va el otro avión seis minutos seis minutos mirenlo ahí otro avión ese ese muchacho que ustedes vieron vamos a dejarlo vejito por si acaso hable español ese muchacho que ustedes acaban de ver en la cámara tenía tremendo taco por decirlo de alguna forma de marihuana ya tú sabes papá parece que a ese no lo dejan fumar dentro de la casa y fue para afuera descargarle je 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 bueno hay mucha gente de eso que cuando fuman le hace daño hay otro que no que se lo fuman y descargan rico pero hay a quien le hace daño y va ahí el tipo le dice oye dame el teléfono muchacho por romano que maradona y no estoy jugando fútbol y bueno llegué a la avenida esta es la avenida la llenes que yo voy para cerca del metro sobe oye la música oye la música oye la música javi b javi b javi b esa es la música árabe aquí está la garzo y esa es la entrada de allá arriba está la parada del tren ese que va hacia afuera allá adentro hay un cementerio ay 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 chacho no grabe eso que da miedo y esta es la avenida que pasa por sería berri yo dije la yenes es berri pasa por al lado del metro el metro sobe que es donde ya hemos pasado una cuanta veces y bueno ya que estoy grabando voy a seguir y voy a terminar de este recorrido en la esquina del metro aunque por aquí ya no hay no hay gran cosa no sé el que llegue allí y haya algún chulito que enseñar pero por aquí lo único que hay es la avenida a ver ah el chulito que enseñar soy yo papá mire esa cara que linda jajajaja 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 moño papá vamos a ponerlo así que se ve más bonito que tal familia somos Cheche Travel viste tú lo viste ahora tú sí sabes quién es tremendo personaje ¿eh? ¿qué me dijiste? ven yo tengo mi mi cortaviento tengo mi capuchón tengo mi gorra para protegerme la calva y tengo aquí mi pomo de café tengo mi pomo de café mira mira este pomón de café papá ya tú sabes para la noche entera porque hoy termino tarde hoy termino esperen su momentico señor que es gordo jejeje se vio gordo esa es la cámara y cuando tú la pones muy cerca de ti se ve gordo papá en la cámara cuando tú la pones muy cerca de ti como que se ve un poco la cara muy gordo así pero no es porque uno sea gordo es la cámara y entonces como estaba grabando y cuando yo iba caminando se veía feo ahí me dije me voy a grabar yo que se ve bonito el paisaje y yo más o menos todo es ahí pasa ¿entiendes? ya rico caballero esto está saltando un poquito porque parece que la mano izquierda parece que la mano izquierda no tiene no tiene el fijo lo tiene lo tiene corrido que clase loco el tipo de este hacer bueno caballero ya ustedes saben vamos a mandarle un saludo bien rico a toda la gente que nos sigue por aquí que la pasen super charangueramente bien donde quiera que ustedes estén y que la buena suerte los acompañe se les quiere un montón estoy llegando a la esquina de estoy llegando a la esquina de Sobe esto que ustedes ven aquí vean la esquina de Sobe el metro Sobe y así por aquí más o menos nos vamos a estar despidiendo de ustedes deseándoles que pasen una buena noche y que de seguro nos vamos a ver pronto allí fue a ver si le enseño allá está la policía allí fue donde no pude pasar ahorita cuando yo venía estaba bloqueado eso ahí así que de seguro un carro o algún ciclista alguna historia de esa así nos despedimos por ustedes esto que ven allá atrás es el metro Sobe soy Cheche Travez desde Montreal Canadá nos vemos pronto chao bendiciones Johnny Johnny